¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Lo escuchaba en la radio, alcalde, ahí, hablando de diversas medidas que ha tomado el municipio. Se ha manejado bien el tema de la pandemia, se ha logrado bajar los índices de contagio, pero la verdad es que, a la luz de lo que estamos viendo, lo que reportaba Pablo desde su comuna, es muy triste lo que ha sucedido en esta otra cara de la moneda, con este ataque al sapu. ¿Se puede cuantificar los daños perpetrados ahí? Mira, yo creo que más que cuantificar monetariamente los daños, lo que hay que observar es un daño al proceso democrático. Si en la práctica no podemos permitir que nadie encuentre justificaciones, que incluso son falaces, porque he hablado con la familia del joven afectado por las agresiones, a quien, dicho sea de paso, le robaron la billetera, la mochila y todas las cosas que llevaba, e indica que no participó absolutamente en nada, y de hecho quiere imágenes para poner una querella, contra quienes agredieron a su hijo, lo cual me parece también razonable, porque es una situación que no se puede permitir, incluso creo que arriesga y somete a una atención adicional a los funcionarios de la salud, que ya vienen con mucho estrés producto de la pandemia, hemos sido una comuna muy golpeada por la pandemia, entonces de verdad que yo creo que no podemos dejar que grupos de violentistas de alguna manera traten de secuestrar un proceso democrático que estamos viviendo, estamos a portas de un momento histórico para Chile con un proceso constituyente y quienes se mantienen al margen con violencia y tratan de generar estas situaciones, no son personas que sean parte del movimiento social que puede tener mucha legitimidad y que yo comparto, de hecho, yo soy de los que han manifestado claramente que estoy por el apruebo, que me parecía que sí la gente debía sacar su 10%, etc., pero creo que la violencia tiene que ver con una situación inaceptable y aquí todos tenemos que ser claros y taxativos, la violencia lo que hace es destruir, es socavar la democracia y no pueden darse un lujo a algunas personas que en realidad no tienen ninguna preocupación por la democracia. Alcalde, si pudiese hacernos la distinción porque las manifestaciones fueron convocadas por redes sociales a través del movimiento Primera Línea de Puente Alto y luego derivan en destrozos al mobiliario público y también en un confuso incidente un hombre se va a esconder al sapo y terminan violentando y destruyendo este recinto de salud. Si nos pudiese hacer la distinción de quiénes son los que organizaron la marcha y quiénes son los que provocaron los destrozos. Bueno, en las últimas semanas y también durante el periodo más álgido del conflicto social, del despedido social, a través de las redes sociales se hacen convocatorias de movilización que tienen un recorrido habitual y que terminan, por lo general, con destrozos en la plaza y en el mobiliario urbano del sector del centro y también con ataques particularmente a la 20 comisaría. Pero yo quiero ser bien claro y volver a insistir, yo hago una diferencia entre lo que tiene que ver con manifestaciones que sean pacíficas y quienes finalmente están recurriendo a la destrucción, la violencia y creo que tiene que ser algo que tenemos que enfrentar con claridad y salir de los grises. Sí, quería preguntarle respecto a la presencia militar. ¿Fue usted el que la solicitó? ¿Fue una orden del Ministerio de Defensa? ¿Era necesario personal militar con el momento de guerra? Yo entiendo lo que está ocurriendo y entiendo también que los agentes de seguridad del Estado deban hacerse cargo de la situación. Pero es poco y nada lo que pueden hacer los militares en la calle, finalmente, si no están encargados de recuérdalo. Mira, la verdad es que yo desconozco, claro, un área sensible. ¿Quién tomó esa decisión? Porque era básicamente la discusión que había en la mañana si era una decisión del Ministerio de Defensa, si usted lo había pedido. Entre medio intervino la diputada Pamela Giles, posteando una imagen, comparándolo con la dictadura. ¿Qué pasó ahí? Mire, quiero ser bien transparente. Yo me enteré que había militares después que llegaron ahí. Por ningún motivo yo lo solicité. De hecho, insisto, son los carabineros, los encargados del orden público. Deben actuar, sí, dentro del marco legal, los protocolos, y siempre resguardando los derechos fundamentales de las personas. Pero dentro de ese marco, cuando actúan carabineros, también deben recibir un apoyo. Porque, en definitiva, cuando se enfrenta a gente muy violenta, que incluso pone en riesgo a vecinos, que pone en riesgo también a los mismos carabineros, es algo inexplicable. Y lo que pasó con el contingente militar, habría que preguntárselo a la gobernación, habría que preguntárselo a la gobernación. ¿Usted no lo sabe? ¿Usted no preguntó por qué hay militares en mi comuna? ¿Quién tomó esa decisión de enfrentar esta situación con esta estrategia? Que puede ser muy legítima, yo no estoy criticando la estrategia, estoy solamente preguntando quién pudo haber ordenado una estrategia militar para poder contener manifestaciones en torno a un centro de salud. Esa es la pregunta. Mire, primero aclararle que, debido a la cuarentena y debido al estado de excepción constitucional, hay un contingente militar instalado en la comuna hace varios meses. Entonces, ese contingente militar es distinto, que esté instalado en la comuna para labores, por ejemplo, en el tiempo del toque de queda, como para haber intervenido en esta situación. La intervención en esta situación, que yo desconocía hasta el momento que fui informado de que se estaba produciendo, dista mucho de lo que yo creo que debiera realizarse, pero tampoco creo que sea excusa como para poder justificar los actos de violencia, porque los actos de violencia comenzaron antes. Y después culminan en una situación que se produce en el consultorio y que me parece inaceptable. Ni siquiera en confrontación bélica se permite agresiones a las instalaciones de salud. Pero, alcalde, sí, no, es que le creo que sea una pregunta que tiene que ver con el tema... A ver, a mí en lo personal me sorprende mucho más que gente de la propia comuna termine agrediendo un centro de salud donde se van a atender los mismos vecinos. Y estamos hablando de que, o sea, los parientes, los vecinos... Entonces, me llama mucho más la atención que en toque de queda, que en periodo de pandemia haya militares. Entonces, yo de verdad no logro entender. Usted conoce mejor que yo a la gente que va a estas manifestaciones violentas, porque no le ha tocado una sola vez, sino que ya llevamos prácticamente un año donde Puente Alto se ha tenido que enfrentar a estos hechos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas personas que son capaces de ir a destruir el mismo lugar donde después se tienen que ir a atender? Primero, déjeme aclararle que, además... Tuvimos un pequeño problema con la señal de internet. Vamos a retomar el contacto con el alcalde, pero mientras revisamos este video, Germán, en donde llegan los militares... Ah, ahí volvió el alcalde. Vamos al tiro con usted, alcalde. Sí, queremos contextualizar un poquito las imágenes. Los desórdenes comienzan en horas de la tarde en las cercanías de la plaza de Puente Alto, también en la intersección de Concha y Toro con la avenida Concha y Toro, una de las principales avenidas. Luego, esto deriva en destrucción de mobiliario público, de edificios del Estado, y cae la noche y llega un contingente de personal del Ejército que pretendía controlar el tránsito en la avenida Concha y Toro, donde habían encendido barricadas. Este video, que se ha viralizado mucho, muestra a vecinos de Puente Alto, gritándole, entre otras cosas, y fuera, que se vayan a sus cuarteles, entre otras consignas, para que finalmente ellos decidieran retirarse. Se suben al camión y emprenden camino hacia otro lugar. Por eso es que algunos medios han dicho que militares tuvieron que... o se vieron obligados a retirarse desde la plaza de Puente Alto. Ese es el contexto, más o menos, de las imágenes que estamos mostrando. Retomamos el contacto con el alcalde Codina, a ver si nos puede contar también lo que ha sucedido últimamente en su comuna y cómo se prepara también para el domingo, 18 de octubre. Bueno, primero, me gustaría poder responder un poco la pregunta anterior, antes de que se cortara la transmisión, con relación al Alejandro del Río. El Alejandro del Río es el consultorio posiblemente con más inscritos a nivel del país, con más de 100.000 personas que se atienden en ese consultorio. Es la ex casa de socorro y es un lugar donde nosotros tenemos instalado, de hecho, en ese mismo lugar que fue ayer víctima de esta turba, lo que llamamos salas de prehospitalización. Es decir, ahí hemos atendido muchas personas de COVID para evitar que se saturara el sótero del río. Hemos atendido más de 700 personas en las salas de prehospitalización que han tenido los consultorios en Puente Alto. Entonces, eso ha salvado vidas y es muy cierto lo que ustedes decían recién, de que es que extraño que haya gente que ataque estos lugares. No sería tampoco sorprendente que hubiera gente de fuera de la comuna, pero además lo importante es que a mí me preocupa la tensión, el estrés que generan los equipos de salud. ¿Hoy día, alcalde, cuánta gente se dejó atender? Hoy día, me imagino que a partir de los destrozos ocasionados por esta turba, que son condenables 100%, ¿cuánta gente se dejó atender en el sapo a Alejandro del Río? No me aventuraría con una cifra, porque igual, también en honor a la verdad, hay una parte importante del consultorio de Alejandro del Río, que sí siguió desarrollando atenciones por el otro lado. Para que te hagas una idea, el consultorio ocupa una manzana completa. Esto fue una situación que se vivió, por un lado, que es el lado del sapo, ya del Servicio de Atención de Urgencia. Alcalde, mire, yo entiendo que este tipo de reflexiones viene en la medida que nos acercamos al 18 de octubre, y que hay dos visiones muy radicalizadas en el país respecto de este tipo de hechos. Uno es que tienen que ver con la condena a la violencia y la relación entre movilización violenta y delincuencia, esa es una mirada, y la otra que habla un poco de la criminalización de la protesta, que finalmente, a través de estos hechos de violencia, se intenta criminalizar un movimiento social que hoy día tiene legitimidad y que ha conseguido logros como, por ejemplo, el del plebiscito del domingo próximo. A mí, la verdad, más allá de este hecho puntual, que me parece muy complejo y súper censurable, por los daños que ocasiona, la pregunta que uno se puede hacer, porque esto no es aislado, esto ha ocurrido en Puente Alto antes, ha ocurrido en Peñalolén, lo hemos visto en Lo Hermida, en distintas situaciones, en distintos niveles, pero hay un fenómeno que está atrás, y que cuando uno ve, por ejemplo, en el caso del consultorio, estos jóvenes, yo veía en la mañana una imagen que se ha viralizado, donde intentan arrancar una baranda que estaba cerca, que fue lo que comentó también Julio César en el matinal de Chilevisión. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para producir, para que el sistema reproduzca personas que hoy día son jóvenes, que podrían estar en una situación muy distinta, y que están encendiendo barricadas en medio de la calle? Yo no estoy diciendo con esto, por favor, que estoy justificando a esa persona, ni que estoy diciendo que no son delincuentes, si es que lo son. Pero evidentemente aquí hay un fenómeno que no es aislado, que no es un grupo de personas que delinquen, o que quebrantan la ley, porque esto es masivo, esto se está produciendo en diferentes ciudades, ¿y qué vamos a pensar? Que todas nuestras ciudades están repletas de delincuentes, o que Puente Alto tiene delincuentes, o llegan ahí a ser... O sea, hay un fenómeno atrás. Yo no estoy diciendo que con esto no opere la ley, ni el Ministerio Público no los persiga, por favor, no quiero entrar en esa justificación caricaturesca de lo que estamos viendo. No, lo que tú estás planteando es el trasfondo de por qué llega esa rabia a las calles, claro. Evidentemente hay un fenómeno cuando ya no es uno, no son dos, no son diez, no son veinte, no es en una comuna, no es en un lugar específico. Entonces, efectivamente yo coincido con el alcalde en esta condena a transversar la violencia. Me gusta que hayan llamado al presidente del Partido Comunista el fin de semana a aclarar sus dichos, porque me parece pelotudo, discúlpenme, lo que dijo en el diario La Tercera. Pero también, más allá de la violencia, la pregunta es por qué el sistema chileno de organización social durante todos estos años ha reproducido y producido generaciones que hoy día, en vez de estar estudiando, en vez de estar trabajando, en vez de estar proyectando el futuro, están ahí, porque ahí uno tiene una doble mirada. O sea, da rabia, pero también da tristeza. Y ahí yo coincido con Julio César Rodríguez cuando decía que ahí hay mucha frustración, hay mucha rabia, hay mucha desorientación, sin entrar en el plano de la justificación. Pero ahí tiene que haber una reflexión, porque es la única manera de salir de aquí rápido y hacia el futuro. Creo yo, no sé qué opinan ustedes. ¿Alcalde? Bueno, yo creo que lo que toca, Juan Antonio, es medular, es la esencia, de cierta manera, de el proceso que vive nuestro país hoy día, de qué forma vamos a reflexionar y hacer cambios profundos para construir justamente oportunidades iguales para todos y que, de alguna manera, esas mismas personas que están ahí valoren tanto sus oportunidades que las cuiden. Y, obviamente, hay un, por decirlo, debe ya de la sociedad en su conjunto con el tema de la equidad, de los abusos, de la injusticia. Pero creo también que en estos momentos, que son importantes y son momentos históricos, nosotros tenemos que llamar a evitar esas polarizaciones y las justificaciones. Yo entiendo que, en este caso, uno puede hacer un análisis de fondo. Y, de hecho, yo he sido partidario de esos análisis de fondo. Yo he sido de los que he hablado justamente de la necesidad de terminar con ese Chile que también tiene ciertas injusticias, pero también tiene ciertos progresos y ciertos avances que hay que reconocerlos. Entonces, justamente el proceso de reflexión que estamos a puertas de generar en nuestro país a través de un marco institucional, que lo quisieran muchos otros países, de poder decidir si quieren o no una nueva constitución y poder decidir cómo se redacta esa nueva constitución, es algo que tiene una legitimidad democrática incuestionable. Y, por lo tanto, creo que la violencia hoy día no se justifica. Esa violencia, que uno la puede entender tal vez en el contexto de la inequidad, es justamente lo que queremos revertir a través del proceso de reflexión constitucional y de cambio que genere ciertos derechos y que también genere una forma de redistribución de la riqueza en nuestro país que sea distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ¿hay que hacer cambios al modelo profundos? Hay que hacerlo, por cierto, manteniendo ciertas libertades, pero también el respeto a los conciudadanos con los que compartimos. Cuando tú ingresas a un consultorio, cuando tú rompes el mobiliario urbano que es de todos, cuando generas este miedo también en los vecinos, en realidad no estás haciendo un aporte a la democracia. Y si hay algo que debiera ser el centro hoy día es ver cómo vamos a fortalecer nuestra democracia, cómo vamos a fortalecer la participación, obviamente generando equidad, oportunidades y cambiando en muchos aspectos un modelo que si bien es cierto puede tener algunas fortalezas, también tiene grandes debilidades. Y eso es lo que creo que es el meollo del asunto. Alcalde, ¿usted cree que el episodio del joven que cae al río Mapocho, Anthony, que es Puente Altino, ¿influye en el escenario que hemos visto en los últimos días en su comuna? ¿En el escenario de manifestaciones, de violencia? Claro que eso es un aliciente en un momento que lo que debiéramos justamente buscar es evitar errores garrafales que puedan ser justamente detonantes de violencia. Incluso ustedes pudieron ver que yo como alcalde, hoy día que cuestiono esta violencia, también estuve cuestionando que justamente Anthony ya fuera lanzado del pionono para abajo y eso me generó muchas críticas por parte de personas del sector o gente que incomprendió lo que yo dije. ¿Me entiendes? Pero yo de verdad soy un convencido de que la violencia no es el camino. Nosotros tenemos que generar un espacio de reflexión profundo, de diálogo, para establecer nuevas bases de desarrollo porque Chile logró un desde que hoy día debe cambiar. Nosotros debemos mirar el futuro y eso significa alejarnos de la violencia que nos polariza. Alcalde, yo le quiero hacer una consulta porque esta semana me han llegado muchos mensajes de distintos sectores de gente que vive en Puente Alto, gente que vive en Pirque también y están preocupados. Preocupados porque, por ejemplo, la comuna le daña a la suya, Pirque, el método de transporte para venir a Santiago a trabajar o a las distintas comunas es el metro. Ya saben lo que pasó con el metro a partir del estallido social y están ultra preocupados de que se vuelvan a cerrar la estación del metro de Puente Alto y volver a quedar desconectados del resto. ¿Qué medidas especiales se están tomando? Porque hay locatarios que están preocupados. Estamos a tres días del 18 de octubre. Hay vecinos que no saben si la próxima semana van a poder transportarse de manera rápida, qué es lo que te otorga el metro y cómo cambió la vía de Puente Alto con la llegada del metro. ¿Qué medidas se están tomando ustedes como municipio? Porque hay preocupación frente a los desmanes que pueden venir. Claro, sin duda sería terrible que nuevamente se viera afectada la trama, la red de transporte público. A nosotros nos preocupa mucho. Le hemos requerido al metro, al Ministerio del Interior, en particular, obviamente en el trabajo que hacemos de coordinación con la gobernación, con la policía, todo el esfuerzo necesario como para poder reguardar el orden público, también la integridad y la infraestructura de transporte. Aquí estamos en una coyuntura que nos preocupa y obviamente también como municipio hemos colaborado en todo lo que está a nuestro alcance. Recordemos que los municipios no somos los que estamos a cargo del orden público. El orden público se coordina desde el Ministerio del Interior en el contacto que ellos tienen, ¿no es cierto?, y la autoridad sobre la coordinación de las policías. Entonces, nosotros sí coadyuvamos. A usted en esa coordinación no lo han invitado a participar porque recordemos que los desórdenes que se produjeron el año pasado a partir del estallido social en su comuna fueron bien fuertes. Hubo un lucatario incluso que se acuerda tratando de defender su tienda y ahí quedó la noticia. Le dispara a una persona que supuestamente estaba entrando. Los comerciantes están hasta el cuello en su comuna. Primero, por los saqueos. Segundo, por la pandemia que tuvieron cerrado y que recién están abriendo y ahora no saben si van a tener que volver atrás, volver a cerrar. Es una situación bien compleja. Entonces, me parece que a la hora de tomar las opciones o hacer un plan para reguardar la tranquilidad de todos los vecinos de Puente Alto, a usted lo deberían incluir. Sí, no, sí. Como yo le decía, los espacios que tenemos de coordinación, obviamente, trabajamos al respecto y nosotros nos ponemos a disposición. De hecho, para que usted sea buena idea, hemos facilitado vehículos municipales porque, aunque le parezca increíble, por ejemplo, una comisaría de las que tiene aquí la institución, ¿no es cierto?, en Puente Alto tiene 300.000 personas y tiene funcionando un solo vehículo. Entonces, nosotros le estamos facilitando vehículos para que puedan llegar a procedimientos en el territorio. ¿Y hace cuánto tiempo está así, perdón, alcalde? Y lo que usted también señala sobre el comercio es vital. El comercio ha sufrido mucho en Puente Alto. El comercio, a muchos de ellos han quebrado, hay otros a punto de quebrar. Es gente honesta que necesita el resguardo para poder salir adelante. Alcalde también le quiere decir algo. No puede ser que todo tenga que ser fortalezas. También tenemos que llamar a la ciudadanía a entender que no es la violencia el mecanismo de construir un Chile más justo. Es que, alcalde, yo quiero reforzar un poco lo que plantea la Juli. Hay mucha preocupación de parte de la gente de Puente Alto porque la comuna se vuelve a paralizar a partir de desórdenes y de situaciones de esa índole. Yo lo escuchaba a usted quejarse un poco amargamente en la radio. Decía, bueno, hemos pedido más apoyo de carabineros, hemos pedido más funcionarios, hemos pedido más automóviles, pero tenemos que poner los municipales. La gente de Puente Alto llama a carabineros porque está pasando algo y Carabineros le dice no tengo cómo ir. O sea, si tiene una comisaría, un auto, ¿hace cuánto tiene esa comisaría solo una patrulla para funcionar? Bueno, fundamentalmente los medios logísticos que se llaman, que tienen que ver con la radiopatrulla, las motos, etcétera, se han visto muy afectadas posterior al estallido social. Pero nosotros vamos a seguir coadyuvando, vamos a seguir colaborando. Lo que yo quiero decir es que aquí hay algo histórico de la distribución inequitativa de las dotaciones y los recursos policiales, que es algo que yo denuncié hace mucho tiempo atrás, incluso antes del estallido social, y que se hace evidente hoy día y esta pandemia ha obviamente quitado el velo a muchas situaciones que es necesario abordar con urgencia. Es necesario, obviamente, una modernización de Carabineros, pero también es necesario que cuando Carabineros actúa dentro del marco legal, obviamente, tiene que hacerlo de esa forma, no salirse, tiene que respetar los derechos fundamentales de la persona, pero en ese marco hay que permitir que Carabineros también actúe y brindarle los soportes necesarios para que su actuación sea, primero, brindándole seguridad al contingente y en segundo lugar, garantizando la seguridad de los vecinos que no pueden vivir aterrados. A mí lo que me pasa es que con lo que vimos anoche, con la presencia de militares que finalmente, de manera muy prudente, yo felicito a los militares, deciden subirse al Camin Yirse porque saben que no pueden hacer nada y que se puede salir de Madrid y descontrol en cualquier minuto, yo lo felicito. Pero tengo serias dudas de lo que va a pasar los próximos tres días y se lo digo no solo por la gente de Puente Alto que conozco bien, sino también por la gente de Pirque que es una comuna aledaña que estuvo con cordón sanitario y que ahora está volviendo a Puente Alto a hacer todos sus trámites. Hay muchas comunas que, por ejemplo, la Pintana, la gente va también a Puente Alto a hacer sus trámites. Entonces son muchos los vecinos que se ven afectados si es que vuelve a pasar lo mismo que el año pasado en Puente Alto, si es que el comercio sigue quebrando, si es que la situación es dramática realmente. Entonces por eso le pregunto si hay un plan de parte de las autoridades, no solo de usted, sino de las autoridades de gobierno para que Puente Alto no vuelva a tener los últimos tres meses del año tan complicado. Mire, hay coordinaciones, obviamente se toman decisiones, pero seamos honestos también, o sea, frente a ciudadanos que no trepidan en, por ejemplo, en ese caso, en destruir todo y que incluso cuando también Carabineros quiere hacer uso legítimo ya de fuerza como para contener, controlar dentro del marco legal y sin pasar a llevar los derechos fundamentales, incluso también se produce un cuestionamiento de la acción de Carabineros. Yo no los quiero defender a ultranza porque sé que también a veces se han equivocado. Pero alcalde... Yo mismo, como le decía, salí a defender una situación que me pareció inaudita como la situación del joven en el Puente Pionono, que me pareció que no corresponde, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Esa misma situación hoy día, esta violencia que vimos anoche en Puente Alto, a mí me parece que es inaceptable y hago un llamado a todos los vecinos porque hay algunos que en el ámbito privado particular incluso avalan estas cosas, ¿ya? sabiendo que generan un tremendo daño a la comuna. Pero por ahí la pregunta, o sea, ¿se puede distinguir las autoridades después de un año del desayuno social? ¿Se puede distinguir entre quienes están causando daños y quienes están manifestándose? Para usted, las personas de anoche eran delincuentes, eran manifestantes que luego se tornan violentos, porque hay una... Hay como dos chiles, o sea, es que de verdad, yo sé que un análisis un poquito más político y a lo mejor se aleja de los ciudadanos, pero hay como dos chiles, o sea, hay un chile que mira esto con ojos de la manifestación, que es la resistencia, la rabia contra el sistema, en fin, y hay otro chile que lo mira con ojos de la delincuencia. Entonces, yo le pregunto a usted como autoridad, ¿qué es lo que visualiza acá? O sea, ¿es delincuencia? ¿Hay nexos con el narcotráfico en algunos casos? ¿O son manifestantes que están con irritación y frustración y rabia? Digamos, ¿cuál es la imagen que usted se genera a partir de esto? Porque es la forma de poder planear después la estrategia. A ver, es que yo no quiero criminalizar y no voy a criminalizar el movimiento social, pero a la vez tampoco voy a poner las manos al fuego de que todos sean angelitos que busquen el bien para Chile. Aquí puede ser que haya combinaciones, que haya situaciones distintas, y cuando uno mira los hechos, la violencia que se genera, esa violencia desde mi punto de vista es injustificada, porque hoy día tienes abierto un proceso constituyente, tienes abierto un proceso de diálogo, donde incluso habiendo personas que se han manifestado muy en contra de que se produzcan cambios en nuestro país, finalmente han entendido que la gran mayoría de Chile quiere un cambio profundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la violencia no boicotee el proceso democrático, que los violentistas no terminen secuestrando un proceso que tiene que enriquecer a Chile, tiene que generar una situación. Por ejemplo, y te quiero dar un ejemplo muy simple, yo he sido de los que planteé al Consejo de Rectores que a los jóvenes justamente de la periferia de Santiago, de Puente Alto y de otras comunas de mucha vulnerabilidad, este año en el proceso de admisión en las universidades producto de la sinambulación de la pandemia, que no pueden estudiar en su casa porque muchas veces no tienen el espacio para hacerlo y no tienen internet para poder hacerlo o el computador, se les compensara, ¿no es cierto?, se generara un emparejamiento de la cancha considerando esas variables y que nuestros jóvenes este año no sean una generación que quede fuera de los procesos de selección universitaria, ¿me entiendes?, porque muchos de ellos no van a tener oportunidad de ingresar si no se empareja la cancha. Entonces, ese tipo de cosas son las que también es importante que se consideren para generar igualdad de oportunidades, que son conceptos que tanto se han hablado y que se puede perfectamente por la vía administrativa hoy día generar soluciones. Y ya está pronto.